Receta de hoy, Lomo Santavo, receta fácil y sencilla y hecho en casa, como dale. Tenemos también un poco de cilantro para decorar, ají amarillo morroneado, quemado, prendemos fuego, colocamos un caso, aceite. Y a freír. Condimentamos la carne con sal, pimienta negra recién molida, comino y orégano. Esto va al gusto. Mezclamos bien. Ahora, sartén y calentamos. Un chorro de aceite. Una vez caliente a punto humo, colocamos la carne y dejamos dorar solo por 10 segundos. Inmediatamente damos la vuelta y salteamos. Y le damos el toque ahumado. Para esto tiene que estar la sartén muy, muy caliente a punto humo. Añadimos la cebolla y salteamos por 10 segundos más. Todo esto tiene que ser a fuego fuerte y de manera continua. Ahora añadimos unas dos vueltas de vinagre tinto. Incorporamos. Inmediatamente salsa de ostras o de ostión. Unas cuatro vueltas y tres vueltas de salsa de soja. Incorporamos. Ahora añadimos cuatro vueltas de caldo de pollo. Esto va a ayudar a soltar la salsa y a bajar un poco la intensidad de los sabores orientales. Apagamos fuego. Apagado el fuego añadimos el tomate. Incorporamos. Y añadimos también un buen chin de cilantro. Que el lomo sin cilantro no es lomo. Es importante no saltear más de un minuto el lomo saltado. Para evitar que se seque la carne y se maltraten los vegetales. Una vez añadido el soja, el ostión, hay que apagar el fuego inmediatamente. No es necesario hervirlo como lo hierve mucha gente. Si lo hierves, esto se puede tomar salado y una textura que no queremos. Lo he apagado inmediatamente y miren la textura que tiene. Tiene brillo, tiene cuerpo y es como tiene que ser un lomo saltado. Todo está súper caliente, todo está al momento. Unos toques de ají amarillo para darle toque picante, cilantro. Y hemos hecho un lomo como si estuviese en un restaurante. Miren el brillo y la pinta que tiene esto. La textura de la salsa es única. Sigue la receta y te saldrá de esta manera. Ponme en los comentarios cual quieres que sea tu siguiente receta. Bye bye.